En ese sentido, los derechos no se juzgarían en la lógica interna del campo. Y fíjense que no es extraño a los productos del campo las polémicas por los derechos, las polémicas por los plagios, por haberle robado al otro la idea y haberla patentado primero, etc. Pero fíjense que esa discusión ya no es entre pares y ya no pertenece a la lógica de la investigación, sino a otra lógica que tiene que ver con la relación que sus sujetos tienen en relación con la vida social en la que se inscribe ese campo que ocurría en el mundo de la ciencia. ¿Qué análisis soporta ese campo? Pues un análisis epistemológico y como el mismo Gutiérrez reconoce en el texto, el análisis principal que soporta ese campo sea epistemológico, no excluye que la construcción de esa lógica sea una construcción social, que sea histórica, que le deba a la historia. Lo que le deba a la historia no quiere decir que esté supeditada a la historia, que esté determinada por la historia. En ese sentido, por ejemplo, Oscar hacía alusión a otro texto de los Gutiérrez también, el de la autoanálisis sociológica, ¿qué es lo que se llama? Autosocioanálisis. Ah, autosocioanálisis. Autosocioanálisis, que es muy interesante porque propone, digamos, una perspectiva social para explicar ciertos asuntos de los campos, pero por supuesto eso explica, digamos, la lógica de lo que aquí estamos considerando el campo 2. Pero ese autosocioanálisis no se decide en tanto sociología, sería campo 1, pero en tanto trata de explicar algo de lo que la lógica de la investigación le debe a la historia, ya estaría, digamos, circunscrito por otras condiciones. Entonces, ese campo 2, en palabras textuales de Bourdieu, sin que él haga la diferencia, sería la lucha por la legitimidad de la ciencia en el seno del mundo de la ciencia. Y cuando dice en el seno del mundo de la ciencia se refiere a los científicos, es decir, que los científicos pelean entre sí por la legitimidad de sus productos. Pero que peleen entre sí por la legitimidad social de sus productos, no es idéntico a que punten entre sí por la legitimidad lógica de sus productos, son dos cosas completamente distintos. Entonces, ese campo, desde la perspectiva nuestra, estaría constituido por la tensión propia de un campo, es decir, que se define por las contradicciones internas, pero que no es el mundo de la ciencia. Si ven que en la primera expresión están las dos cosas, lucha por la legitimidad de la ciencia, en el seno del mundo de la ciencia, donde el mundo de la ciencia es un campo y la lucha por la legitimidad de sus productos constituiría otro campo. Y constituiría otro campo en tanto las relaciones son de tensión, porque la tercera columna no va a ser un campo, pero ya no está constituida por la tensión. La especificidad entonces del campo dos, vuelvo a las expresiones mismas de Urdie, son negociaciones, y podríamos ser más drásticos, que también hay trampas, por ejemplo, de quién publica, a quién no publica, a quién le aprueban un proyecto de investigación, etc., cuando los mismos investigadores están involucrados en los comités editoriales y son jurados de investigaciones, etc., entonces no se trata tanto de negociaciones como de la guerra en el seno de un núcleo central de investigadores interesados. Es la misma expresión de Urdie. Pero fíjense que esos intereses que quedan configurados en el campo dos no se caracterizan bien hablando de la lógica de la investigación. Si es una lógica, se trataría de otra. Esta relación, por lo tanto, es una relación entre impares, porque la idea de quién publica y quién no, no tiene que ver con el argumento, sino con el poder que tiene alguien para calificar o descalificar un texto. Y nosotros tenemos ese juego en el que los poderes deslegitiman o desacreditan a una persona que termina imponiéndose por la lógica de la investigación. No es el caso, pero lo puedo comparar con, por ejemplo, André Gir, siendo lector de una editorial francesa, no me acuerdo si era Flamanion, que descalificó a Proust y fue premio Nobel. Y sin embargo, hoy todo el mundo dice que Proust es diez veces un escritor más importante para la humanidad que André Gir. Entonces, André Gir tiene como escritor el poder de decir si se publica o no se publica en busca del tiempo perdido. Y decide no publicarlo. ¿Cuál es el criterio? No es un criterio literario, porque terminó imponiéndose literariamente Proust sobre André Gir. No quiere decir que André Gir sea un mal escritor, ni mucho menos. Pero hoy, digamos, en busca del tiempo perdido, es reconocida como una de las obras fundamentales del siglo XX y nadie, digamos, en el campo literario diría que Gir tiene una obra más importante que en busca del tiempo perdido. En ese sentido, entonces, digo que se da entre impares, aunque es un campo constituido por ese criterio de la tensión. ¿Y qué análisis soporta este campo? Pues me parece que el trabajo de Bourdieu se sitúa exactamente ahí. Es alguien que hace análisis sociológico de la tensión de los campos, en el libro, del campo constituido por la lucha, por la legitimidad de la ciencia en el seno del mundo de la ciencia. Ese libro creo que es un ejemplo del análisis que soporta el campo 2. Por supuesto que como sociólogo no le interesa la epistemología de la geografía o de la historia o de la lingüística, que sería, digamos, el análisis que soportaría el campo 1. Y por último, me parece que hay un conjunto de cosas a los que él se refiere que ya no son ni un campo ni otro, sino que podríamos caracterizarlo como la relación entre campos, que estaría, digamos, muy bien caracterizado en la diferencia entre presión y tensión, y aquí lo que sería presión, porque la tensión es propia de los elementos que constituyen el campo, mientras que la presión es externa al campo por dimensión. Eso se puede simplificar muy fácil con la misma, esa palabra campo viene de la física, en la física también se reconoce exactamente esa diferencia entre lo que pertenece a la estructura interna, por ejemplo, la energía cinética de las moléculas, y a lo que pertenece a una cosa externa. Yo puedo acelerar una gota de agua y ella no se calienta, pero la energía cinética de las gotas de agua está en función de la velocidad, y si yo la caliento, aumenta la velocidad molecular y por lo tanto el agua se calienta. Entonces fíjense que calentar el agua incide sobre la tensión interna, pero acelerar el agua sería una presión externa que no incide sobre la estructura interna del agua. En ese sentido entonces, la especificidad de este lugar, de esa tercera columna, sería las exigencias externas, son las palabras de Urbier, recuérdenlo, políticas económicas mediáticas al campo científico, como el ejemplo ese que me pareció muy bueno, del tema de la vacuna y de los laboratorios que intentan venderla, y los otros que intentan oponerse, y entonces se tiene todo el tema de la desacreditación, la acreditación, la compra, etc. Bueno, ese asunto de las exigencias externas, a veces nos confunden en el sentido de que, y es un poco la alusión que hizo Oscar a lo de Robinson, de que entonces la disciplina tendría una aplicación, tendría una, y en realidad la disciplina tiene una lógica interna que por supuesto es aplicable siempre y cuando eso se decida en un campo, que sería el campo de la presión, y cuando se le pide al campo que produzca en función de un interés que no es la lógica de la investigación, pues estamos ante la presión y efectivamente el campo se puede poner a producir, es decir, no se trata de diferencias verificables empíricamente, sino de deductibles, digamos, en términos de los conceptos. ¿Y qué análisis soporta esta relación entre campos? Pues un análisis de naturaleza política. Entonces fíjense que cuando reclamamos, por ejemplo, el estatuto político de la lógica de la investigación, pues estamos confundiendo campos, como nos decía, como nos hacía notar también Beber en su texto. Y hay otro texto sobre la objetividad en Beber, que también me parece que avanza un poco en esa dirección. Bueno, ese era el resumen que quería hacer de la manera como leí el texto. Yo tenía un texto así como largo, pero son más extractos del texto, casi siguiendo literalmente. Yo pensaba que, bueno, que la lectura de este texto, lo pasé aceleradamente en unos 10 días, aunque ya había leído un poco a Bourdier, me puso a jugar en otro campo, diferente al que estoy trabajando en este momento. Sin embargo, traté de jugar al campo en que me puse. Comienzo por una epícola que dice, comprender, es de Bourdier, comprender significa comprender primero el campo, con el cual y contra el cual uno se ha ido haciendo. O sea, sería una visión lógica de ello. En el prefacio, yo voy a seguir el texto un poco, yo no lo leí todo, no alcancé a leerlo todo, en los documentos, en el horario de otros 15 días, pero hasta donde llegué. Bourdier en el prefacio afirma que la ciencia actualmente está perdiendo la autonomía. Bueno, eso es lo que pasamos todo, esa parte cita. Bourdier busca en el texto hacer un análisis histórico y sociológico de la ciencia, afirma que va a ser un análisis histórico y sociológico de la ciencia. Dice ahí en el prefacio, ah bueno, en la introducción, voy a seguir el texto como, y ahí voy haciendo los comentarios. Bourdier afirma en la introducción que su posición se sitúa en la tradición francesa de la filosofía de la ciencia. Sigue a Bachelard, a Cuget, a Canguilén. Bien, Bourdier se pregunta, ¿cómo es posible que una actividad histórica escrita en la historia, como la actividad científica, produzca unas verdades transhistóricas? Y aquí entonces dice, voy a tratar de encontrar la especificidad del campo científico. Bourdier, en su trayectoria, había estudiado otras especificidades, la especificidad del campo artístico, por eso siempre hace analogías en este documento con el campo artístico, pero trata de encontrar la especificidad del campo científico. En la introducción se pregunta, ¿es posible escapar a la alternativa del logicismo y del relativismo, que sólo es sin duda una variante de la antigua controversia entre el dogmatismo y el escepticismo? También dice que va a retomar una idea central de Bachelard, y es de que la epistemología sólo ha trabajado sobre las verdades de la ciencia ya establecida, y no sobre los errores de la ciencia que está en curso de construcción. Entonces se plantea elaborar un estado de la discusión sobre la filosofía de la ciencia, o sobre la sociología de la ciencia, o sobre la epistemología de la ciencia. Él dice que los límites entre estos campos son difusos, y que ha habido poca reflexividad en ese campo, que no le permite aclarar, definir claramente esos límites, y él dice que aquí todo sociólogo se vuelve filósofo, y todo filósofo se vuelve sociólogo. Él mismo es la encarnación de eso, es un sociólogo con mucha formación filosófica, conocedor fuerte de la fenomenología, conocedor de Heidegger. Entonces él dice, voy a presentar el estado de la discusión, y el libro se va a tratar sobre el estado de la discusión, y ahí voy a presentar las diferentes posiciones, y voy a poner mi posición ahí. Y dice, cuando comienza el estado de la discusión, dice, no, esto me metí en una dificultad muy grande, el texto tiene lógica oral, que es un texto de una clase, es del último curso de él, un año antes de morir, en la escuela de France. Y él dice, esto tiene mucha dificultad, y estoy metido en un enredo muy difícil. Y las dificultades vienen de lo siguiente, la ciencia es una práctica muy compleja, que requiere un largo aprendizaje, y además requeriría hacer una sociología de la sociología. Y otra dificultad que señala es que los analistas trabajan con documentos que muchas veces solo reflejan la filosofía de la ciencia de la época, o sea, no se meten en el laboratorio directamente, sino recogen los documentos que hacen acerca del trabajo del laboratorio, o los documentos que los científicos dicen, cuadran las investigaciones, cuadran en todo el sentido o publican lo que deben publicar por las presiones o por las tensiones también. Creo que hay la presión y las tensiones en este. Además, la ciencia es fruta de luchas sociales al interior mismo de la ciencia. Entonces, él señala estas dificultades para hacer ese estado del arte. Claro, el estado del arte que él quiere hacer busca presentar las diferentes posiciones al respecto y desde ahí ubicar su posición y se trata de hacer una historia social de la sociología de la ciencia y él dice que estas diferentes posiciones se han dado casi en el mismo tiempo histórico. Es decir, entre la primera posición que presenta el estructural funcionalismo el texto de Merton de 1942 y los textos de los estudios de laboratorio hay 40 años pero los seguidores de Merton también tienen textos contemporáneos a los estudios de laboratorio. Murcia señala que va a trabajar en el campo de las disciplinas y de los agentes que toman la ciencia como objeto filosofía de las ciencias y epistemología historia de las ciencias dice que de lo que va a estudiar del campo va a estudiar el estilo cognitivo de las corrientes de esas posiciones y por otro la relación que mantiene con las condiciones históricas con el aire del tiempo estas posiciones las considera momentos de la sociología que se superponen. La primera visión la llama una visión en sí misma aquí él presenta los estudios de Merton que inauguran prácticamente el campo de la filosofía Merton al criticar a Mahan que tenía una posición logicista con una lógica donde se explicaba la ciencia solo por la lógica de las ciencias y por el intento de construir una visión logizada de las ciencias y Merton hace en cambio una visión estructuralista funcionalista de la ciencia y plantea fundamentalmente como todos los funcionalistas el problema de cómo la ciencia llega a un equilibrio a una armonía y cómo esa armonía de las ciencias como en todas las visiones funcionalistas de la sociedad y estructuralista se logran por unos sistemas de recompensas que hay a los agentes a los científicos en la sociología de Urdie el sujeto lo llama agente y tiene una razón de ser y de ahí más adelante voy a hablar un poco de eso porque yo supone la tesis más extrema de un estructuralismo concreto negándose a reducir él critica al estructuralismo negándose a reducir los agentes a los que considera eminentemente como activos y actuantes a meros epifenómenos de la estructura eso lo plantea en razones prácticas porque la teoría de Urdie se va a basar fundamentalmente en una teoría de los campos y en una teoría de la práctica y las dos las va a usar para analizar el campo de la ciencia ya ahorita les digo cómo utilizar la teoría de la práctica su concepción de práctica a la teoría de la ciencia dice él la tradición estructural funcionalista de la sociología de la ciencia es importante en sí misma por sus aportaciones al conocimiento del campo científico pero también porque en relación con ella se ha construido la nueva sociología de conocimiento socialmente dominante en la actualidad los discípulos de Merton dice él en el texto que proponen una descripción coherente de la ciencia que se caracteriza en su opinión por el universalismo el comunismo o lo comunitario los derechos de propiedad están limitados en ella por la estimación o el prestigio vinculados al hecho de dar el nombre a algunos fenómenos algunas teorías algunas pruebas algunas unidades de medida en el texto Bourdieu ve un avance en las explicaciones funcionalistas pero dice que no rompe con la visión clásica de la ciencia con la visión lineal de la ciencia con la visión neutralista de la ciencia y solamente al ver cierta justicia que se daría en los agentes en los investigadores dados por los premios que reciben es la explicación que llega al funcionalismo para Bourdieu el estructural funcionalismo se explica en las condiciones de posguerra el desarrollo fuerte se da en la segunda guerra mundial y se explica por el contexto por la presión del contexto la segunda posición que estudia Kuhn después del estructural funcionalismo es el texto de Kuhn la ciencia normal y las revoluciones científicas aunque inicialmente Bourdieu retoma elementos muy importantes del texto de Kuhn lo alaba en parte dice su contribución principal consiste en haber mostrado que el desarrollo de la ciencia no es un proceso continuo sino que está marcado por una serie de rupturas y por la alternancia de periodos de ciencia normal y de revoluciones con ello introdujo en la tradición anglosajona una filosofía discontinuista de la evolución científica o sea le señala ese aporte a Kuhn él no ve muy importante el texto de Kuhn y él dice el texto de Kuhn lo único revolucionario que tiene es el título y es que cae en una época revolucionaria y es acogida por el movimiento de mayo del 68 y es acogida por los intelectuales gringos y europeos como un texto revolucionario porque ve la discontinuidad de la ciencia pero realmente no lo considera un texto importante en la filosofía de la ciencia sin embargo él dice que quiere detenerse en lo que un libro después de Kuhn que se llama en un concepto que se llama la tensión esencial este lo explica de la manera siguiente Bourdieu ve importante detenerse en la tensión esencial lo que crea la tensión esencial de la ciencia no es que exista una tensión entre la revolución y la tradición como él supondría como Bourdieu supondría no es la lucha entre cambio y revolución porque además casi todos los que han estudiado el texto de Kuhn y las críticas que los otros epistemólogos le han hecho a Kuhn es que Kuhn no explica los cambios epistemológicos o los cambios en la ciencia sería un acto de voluntad que los científicos pero la tensión la paradoja en la tensión esencial está entre los conservadores y los revolucionarios sino que la revolución implica a la tradición es la paradoja para él es que para poder hacer un cambio se requiere tener la lógica de la tradición hay que decir que un auténtico revolucionario en materia científica dice Bourdieu es alguien que tiene un gran dominio de la tradición y no alguien que hace tabla raza del pasado o que más simplemente lo ignora existe pues una paradoja en la explicación de Kuhn sobre la ciencia para hacer una revolución científica se requiere un dominio de la tradición esta paradoja llama a la tensión esencial Kuhn Bourdieu resalta ese elemento en la teoría pero es muy crítico con el texto de Kuhn dice que no tiene nada de lo otro dice Bourdieu que la verdadera resistencia a la teoría de Merton a la teoría estructural funcionalista y al positivismo viene de otro grupo de filósofos de la ciencia que es el grupo de Edimburgo que se llamó el programa fuerte o el programa radical y allí Bourdieu se detiene mucho a explicar la teoría de David Blur de la universidad de Edimburgo un escocés que David Blur con Burns fueron los principales figuras del llamado programa fuerte en sociología de la ciencia también traducido como programa radical que sustentaba posiciones contrarias al positivismo en ciencia atribuyendo esta posición a la necesidad de ver los lenguajes que hay allí dice la lectura que hace Bourdieu de Blur es que Blur se apoya en Wittgenstein para fundar una teoría de la ciencia según la cual la racionalidad la objetividad y la verdad son unas normas socioculturales locales unas convenciones adoptadas y encuestas por unos grupos concretos recupera entonces Blur recupera los dos conceptos muy importantes de Wittgenstein los juegos de lenguaje y los estilos de vida que desempeñan un papel central en las investigaciones filosóficas y los interpreta como si se refirieran a unas actividades sociolingüísticas asociadas a unos grupos socioculturales concretos cuyas prácticas estuvieran reguladas por unas formas convencionalmente adoptadas por los grupos implicados entonces siguiendo a Bourdieu dice que Blur ve los intereses sociales que suscitan unas tácticas de persuasión unas estrategias y unos dispositivos culturalmente transmitidos que influyen en el contenido y en el desarrollo del conocimiento científico Blur que Bourdieu resalta son la idea de la subdeterminación de la teoría que dice que ese aporte para lo que llaman ellos los continentales o sea el resto de Europa era una cosa lógica es decir que siguiendo la mirada impone el hecho no el hecho habla por sí solo bueno Bourdieu sigue aquí hablando de los aportes de este grupo del grupo radical que se llama radical y parte del grupo se centra en el se vuelve interaccionista ustedes saben gran parte de la sociología de Bourdieu es una crítica tanto al estructural funcionalismo como al interaccionismo simbolico y este grupo de David Blur sigue el interaccionismo simbólico el interaccionismo simbólico se basa en la idea en términos coloquiales de que uno piensa del mundo y que uno actúa en el mundo de acuerdo como le esté yendo en el paseo es el planteamiento interaccionista el interaccionismo simbólico fundamento de gran parte de la metodología y los trabajos micro es que el sentido que los actores adquieren y los interaccionistas si hablan de actor y Bourdieu no habla de actor Bourdieu ha hecho críticas a libros fuertes de la idea de actor de Boltzmann de toda la etnometodología norteamericana y del interaccionismo norteamericano en el interaccionismo el actor actúa en unas determinadas situaciones y de acuerdo al sentido que va adquiriendo en esas situaciones micro y de acuerdo a las percepciones que va adquiriendo en esas situaciones micro pero esas situaciones son dadas por la interacción cotidiana y Bourdieu critica el interaccionismo y dice que el grupo de Blur está influido por el interaccionismo y que gran parte de las investigaciones de laboratorio son investigaciones interaccionistas entonces en la concepción de Bourdieu el interaccionismo tiene un error al no ver las estructuras y otros determinantes y otras presiones macro y otras presiones también meso y en el campo ahí estaría de acuerdo un poco con la visión de un campo dos que es como meso no alcanza a ser el macro político sino un campo más abierto un campo de los capitales culturales en donde se mueve también cuando hace ciertas comparaciones entre qué científicos podía qué tipo de científicos y hasta dónde podían llegar unos científicos si habían adquirido el capital cultural de la escuela normal de tales escuelas normales y si pertenecían a ciertas clases de ahí alcanza a ser un estudio digamos no macro pero sí meso en la mitad Cones tiene el mérito inmenso de recordar que el hecho es una construcción colectiva y que es la interacción entre el que produce el hecho y aquel que lo recibe y que intenta replicarlo para negarlo o confirmarlo donde se construye el hecho verificado y certificado bueno después él retoma la discusión entre Blur y Latour un francés que hace los estudios de laboratorio y este lo llama un secreto a voces bien guardado los estudios de laboratorio van a aportar mucho porque porque dice tienen una importancia manifiesta en la medida en que han roto con la visión un tanto lejana y global de la ciencia para aproximarse estrechamente a los lugares de producción es como lo que nosotros llamamos en etnografía escolar la escuela por dentro tiene el aporte de ver la escuela por dentro la crítica que haría Bourdie a esa visión interna o esa visión desde dentro del laboratorio es que no ve las relaciones con los otros campos no ve las relaciones con la macroestructura así pues representan los estudios de laboratorio una aportación incontestable que me gustaría recordar gracias a las manifestaciones de varios de esa corriente Bourdie cita a Middor que resume muy bien las distorsiones que se cometen al apoyarse únicamente en los informes publicados gran parte de lo que se sabe del laboratorio es lo que los resultados de los informes y en estos informes hay distorsiones o como dije yo al principio los investigadores cuadran la investigación para que no se vean tantos libros y logre la incoherencia casi como se hacen los proyectos de investigación o cambio a la investigación o cambio a las palabras en los objetivos al decir que los hechos son actuales en el sentido de fabricados Latour y Bulgar dan a entender que son ficticios y no objetivos o auténticos porque es muy crítico con los estudios de Latour y Bulgar además dicen que después de estar en una visión interaccionista basada en una semiología de Greimas y en unos estudios del lenguaje donde confunden la realidad con el lenguaje con los textos ahí Budi trata de distanciarse un poco con la visión postestructuralista de que la realidad es un texto dice que Latour y Bulgar terminan en un realismo ingenuo al final de su trabajo científico sobre la ciencia Bourdieu examina fuertemente la posición de Latour y Bulgar y afirma que después de presentarse como constructivistas radicales se transforman en realistas ingenuos y ahí termina entonces la presentación de las tres corrientes que él ve centrales el estructural funcionalismo el paradigma fuerte de Blur y el interaccionismo de Latour y también las revoluciones científicas de Kuhn para presentar su posición y Bourdieu critica las anteriores posiciones desde su planteamiento de campo dice uno de los puntos centrales por los que me distancio de todos los análisis que acabo de presentar de recordar es el concepto de campo que pone el acento sobre las estructuras que orientan las prácticas científicas y cuya eficacia se ejerce a una escala microsociológica en la que se sitúan la mayoría de los tragos que he criticado y en especial los estudios de laboratorio los estudios de laboratorio solo ven microunidades de manera aislada y no ven las relaciones con los mágicos bueno entonces ahí el dar ejemplo de que si uno estudia la aldea y no ve las relaciones con el resto del campo pues casi no va a haber nada dice ahora bien vemos de entrada que el laboratorio es un microcosmo social situado en un espacio que supone otros laboratorios constitutivos de una disciplina que a su vez es situada en un espacio también jerarquizado de las diversas disciplinas y que debe una parte importantísima de sus propiedades a la posición que ocupa en dicho espacio bueno aquí aquí yo ya me voy a distanciar del texto un poco y retomo lo que mis apuntes que yo tenía sobre la teoría de campo de Bourdieu para tratar de explicar tanto la teoría de campo como la teoría de práctica en Bourdieu porque para él el campo científico es hecho desde un oficio y no desde unas reglas y unas normas y la idea de oficio es importante aquí porque está impregnada de la idea del concepto de hábitos en el que el concepto de hábitos no es el mismo de un actor que cumple con una partitura sino es el de más bien es el que tiene ciertas posibilidades en un juego claro la teoría de Bourdieu se está basada en la teoría de los juegos lo esencial de mi labor dice Bourdieu lo más elemental y fundamental para empezar una filosofía de la ciencia que cada día más relacional en tanto que otorga la primacía a las relaciones aunque en opinión de autores tan diferentes como Bachelard o Casider esta filosofía sea la de toda la ciencia moderna solo se aplican contadas ocasiones a las ciencias sociales sin duda porque se opone muy directamente a las rutinas del pensamiento habitual o semiscientífico del mundo social que se ocupa más de realidades sustanciales individuos grupos que de relaciones objetivas para mí esto en mi trayectoria de investigador en mi poca trayectoria de investigador y el profesor de la universidad ha sido clave la idea de no ver realidades sustanciales individuos grupos porque si no se queda en una visión uno moralista o voluntarista yo tengo bastantes estudiantes que son evangélicos y les digo traten de salirse de la visión evangélica para explicar la escuela de buenos o malos porque si no no podemos estudiar la escuela les digo bastante he tenido bastante y recientemente muchos estudiantes que son evangélicos y les digo porque es una visión que solo permite ver buenos y males y no relaciones entonces un enfoque relacional me permite a mí un enfoque que permite no ver realidades sustanciales individuos o grupos voy a seguir con la cita que de relaciones objetivas que no se pueden mostrar ni tocar con la mano y que hay que conquistar elaborar y validar a través de la labor científica una filosofía de la acción designada a veces como bueno y aquí entra también entonces un enfoque relacional de los campos y un enfoque y una filosofía de la acción designada a veces como disposicional la teoría de Bordier sobre la acción es más de disposiciones que de funciones que toma en consideración las potencialidades escritas en el cuerpo de los agentes y en la estructura de las situaciones en las que éstas actúan o con mayores actitudes en su relación para Bordier es un fundamental en los conceptos de campo hábitos y capital en esos tres se mueve la teoría de Bordier y tienen relación claramente con las teorías de cultura de poder y por tanto la relación de doble sentido entre las estructuras objetivas las de los campos sociales y las estructuras incorporadas las de los hábitos porque se enfoca en las relaciones objetivas y opuestos más que en realidades sustanciales esta apuesta lo lleva entonces a establecer la práctica como una relación entre estructuras objetivas campo y estructuras incorporadas para Bordier lo real es relacional lo real no se identifica con sustancias sino con relaciones los objetos ordinarios de la investigación son realidades designadas al investigador por el hecho de que se hacen notar de alguna manera crean problemas del ser por ejemplo las madres solteras del gueto negro de Chicago y casi siempre los investigadores toman como objetos problemas que crean grupos de individuos más o menos arbitrariamente ilimitados obtenidos por participaciones sucesivas de una categoría ya misma preconstruida como los viejos los jóvenes los inmigrantes sin embargo Bordier nos advierte el peligro que esto representa el riesgo de atribuir a los agentes o situaciones que se hacen notar que son visibles unas propiedades o características que en realidad no son intrínsecas sino que son el producto de la posición que ocupan en una red de relaciones de ahí el sentido común se una mucho con la visión esta que digo de sus estudiantes de que hay buenos o malos profesores y eso explica la escuela o buenos o malos rectores y eso explica la escuela además eso le sirve a la política oficial la política está bien definida tiene todas las palabras correctas es una política basada en derechos en género en lo que sea de moda en el concepto que sea de moda con enfoque de derechos ahora enfoque diferencial pero los aplicadores se equivocan entonces quienes son los aplicadores los maestros en su obra cosas dichas Bourdieu es un ejemplo al referirse al estudio de las prácticas deportivas en suma la prioridad de las prioridades es la construcción de la estructura del espacio de las prácticas deportivas cuyos efectos este es de los primeros textos de Bourdieu cuando comenzó a estudiar en deporte la vuelta a Francia en el año 70 cuyos efectos registrarán las monografías consagradas a deportes particulares si no sé si no sé que las perturbaciones de Urano son determinadas por Neptuno creeré captar lo que pasa en Urano mientras que en realidad captaré lo que pasa en Neptuno de esta perspectiva teórica en la que lo real es relacionar se deriva a una perspectiva metodológica hay allí un principio de método muy general más que contentarse con conocer a fondo un pequeño sector de la realidad de la que no se sabe demasiado por no haberse planteado la pregunta cómo se sitúa en el espacio de donde fue separado y lo que su funcionamiento debe a esta posición es necesario pues a la manera de los arquitectos académicos que presentan un bosquejo a la carbonilla del conjunto del edificio en el interior del cual se situaba la parte laborada en detalle es forzarse en construir una descripción sumaria del conjunto del espacio considerado este marco provisorio por imperfecto que sea se sabe por lo menos que debe llenarse y que los trabajos empíricos mismos que orientan contribuirán a llenarlo resulta que estos trabajos son radicalmente diferentes en su misma intención de los que hubieran sido en ausencia de ese marco que es la condición de una construcción adecuada de los objetos esto es para explicar la cuestión del enfoque relacional o la relación entre campos la producción de conocimiento depende de la posición que se ocupe en una red de relaciones en este planteamiento de él en todo caso nos plantea la necesidad de que para entender esta producción es necesario situarla dentro de una arquitectura más amplia y no centrarlo solo en el estudio de las realidades que se hacen notar como lo real es relacional es necesario pensar relacionalmente lo real como perspectiva metodológica básica para Bourdieu se requiere escapar tanto de un enfoque que reduzca el análisis de las prácticas al sujeto o a las intenciones del sujeto como en una especie de física social que busquen las estructuras objetivas y los determinantes de los individuos claro si se ve solo el sujeto tenemos una explicación voluntarista si se ve solo la estructura pues los actores los actores los agentes no tienen nada que hacer tampoco ya está todo determinado y ahí sí peor que con el voluntarismo algo se puede hacer pero con la visión determinista las ideas de Bourdieu no sirven para explicar el trabajo que realizamos alrededor del conocimiento tratando de analizar las relaciones entre los sujetos y la estructura Bourdieu subraya que los agentes sociales no son ni títeres de la estructura ni dueños de la misma desde esta síntesis teórica se desarrollan sus ideas sobre la práctica y el sentido práctico un sentido y una lógica de la práctica que no se encuentra ni en el análisis exclusivo de la estructura ni en el de la gente sino en la relación entre la estructura y el agente Bourdieu afirma que el mundo está condicionado por estructuras objetivas independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes que son capaces de orientar y coaccionar sus representaciones por eso lo llaman a detéteres la crítica más grande que le ha dicho Bourdieu es el determinismo que hay en esta idea de estructura según Bourdieu un campo está compuesto por agentes y por práctica por lo tanto para identificar o definir un campo tendríamos que identificar a los agentes que lo forman a la red de relaciones que mantienen entre sí estructuras del campo y las prácticas específicas que en él se desarrollan o sea ni solo los agentes ni la estructura que forman en sus relaciones sino también las prácticas específicas y esas prácticas no son funcionales solamente sino disposicionales o sea son como una especie de juego o de partitura en el que se puede improvisar el concepto de campo define también un espacio social y sus límites pensar en términos de campo implica pensar relacionalmente voy a arruinar un poquito la idea de campo que Oscar la desarrolló bastante con la metáfora de combinación del campo un campo es un espacio definido por las relaciones voy a trabajar un poco más la idea de práctica y de hábitos bueno para él la estructura de campo no solamente hay campo y relaciones de campo sino estructura de campo es un estado de la relación de fuerzas entre los agentes ahí aparece el poder y el capital el problema el problema que él va a trabajar en el texto es qué capital y qué créditos tiene ese capital es el capital científico porque él dice ya he trabajado mucho y puedo hacer analogías con el campo artístico pero este campo tiene sus especificidades la estructura del campo es un estado de la relación de fuerzas entre los agentes o las instituciones implicados en la lucha o si se prefiere así de la distribución del campo específico que acumulado en el curso de luchas anteriores orienta a las estrategias ulteriores porque piensa la estructura del campo como un estado de la relación de fuerzas voy a tratar de meter en la visión de la práctica un campo se define también por la práctica concreta que se desarrolla en él para que un campo funcione es preciso que haya objetos en juego y personas dispuestas a jugar el juego dotadas de los hábitos que implica el conocimiento y el reconocimiento de las leyes inmanentes del juego de los objetos en juego de este modo un campo está constituido por la existencia de capitales del mismo tipo y por un conjunto de estrategias de lucha que tienden a la apropiación de los mismos una de las propiedades del juego en un campo es que la lucha de los agentes implicados queda disimulada por los pactos entre quienes juegan allí juegan para jugar de esta manera esto podría expresarse en los términos el juego es así esto es así o sea la naturalización del juego que hay en el campo naturalizando el juego y ocultando que este juego es el resultado de un acuerdo implícito entre los jugadores la producción de conocimiento entra en un juego de relaciones de poder en el que hay un acuerdo implícito entre determinados jugadores que legitima ciertas formas de proceder hasta tal punto que lo naturaliza varios factores son necesarios para que sea posible la existencia del juego y jugar el juego jugadores capital interés en el juego y el conocimiento de las reglas del juego que permitan jugarlo y desarrollar estrategias respecto a las reglas del juego es importante señalar que estas no tienen por qué ser explícitas Bourdieu explica las prácticas desde el concepto de hábitos hablar de hábitos es incluir en el objeto el conocimiento que los agentes que forman parte del objeto tienen del mismo y la contribución que ese conocimiento aporta a la realidad del objeto es también conferir a ese conocimiento un poder propiamente constituyente el mismo que se lo niega cuando en nombre de una concepción objetivista de la objetividad se hace del conocimiento común o del conocimiento un simple reflejo de lo real Bourdieu afirma acerca del hábitos lo siguiente las nociones que he elaborado poco a poco como la noción de hábitos nacieron de la voluntad de recordar que al lado de la norma expresa y explícita del cálculo racional casi toda la teoría de la práctica o toda la teoría de la práctica de Bourdieu es en contra de la teoría muy gringa del cálculo racional yo me muevo porque tengo tales intereses y porque allí corro menos riesgos y porque lo hago de tal manera la teoría del cálculo racional y toda la teoría de la práctica de Bourdieu es analizando y criticando esta teoría del cálculo racional hay otros principios generadores de las prácticas dice Bourdieu de suerte que para dar cuenta de lo que la gente hace es necesario suponer que obedecen a una suerte de sentido del juego como se dice en deporte y que para comprender sus prácticas es necesario reconstruir el esquema de capitales informacionales que les permite producir pensamientos y prácticas sensatas y regladas sin intención de sentido y sin obediencia consciente a reglas explícitamente enunciadas como tales Bourdieu define el hábitos como sistema de disposiciones el hábito sistema de disposiciones adquiridas por aprendizaje implícito o explícito que funciona como un sistema de esquema generativo se lo puede pensar por analogía como un programa de ordenador analogía peligrosa por mecanicista pero un programa capaz de autocorregirse está constituido por un conjunto sistemático de principios simples y parcialmente sustituibles a partir de los cuales se puede inventar una infinidad de soluciones el hábitos es producto de la práctica y principio explicativo de las prácticas de las percepciones apreciaciones y acciones de los agentes el hábitos es esa especie de sentido práctico de lo que hay que hacer en una situación determinada sin la lógica del campo y sin capital del campo específico casi no hay no hay no hay sentido práctico se pierde el sentido práctico pero no 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 es una conducta programada la práctica ni obedece a cálculos de razón en la teoría de Woodley y cuando se hace ciencia cuando se hace investigación no se hace solamente por cálculo de 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 ganancias los sujetos son en realidad agentes actuantes y conscientes dotados de un sentido práctico sistema adquirido de preferencias de principios los va a llamar hasta sistema de gustos él se metió en uno de los que es el libro más importante de él estudia a fondo el asunto de cómo coinciden los gustos y los sistemas de preferencias que en últimas van a constituir un hábitus o cómo la persona juega en los campos de estructuras cognitivas duraderas que esencialmente son frutos de la incorporación de las estructuras objetivas y de esquemas de acción que orientan la percepción de la situación el hábito supone unas posibilidades o maneras de actuación dentro de la cual existen elecciones pero no siempre dice la práctica no siempre obedece a ese cálculo racional las condiciones del cálculo racional no están dadas prácticamente nunca en la práctica dice el tiempo es contado la información limitada y sin embargo los agentes hacen mucho más a menudo que si procedieran al azar lo único que se puede hacer es que el hábitus dice él no es lo que nos permite decidir por qué hacemos tal cosa sino qué debemos hacer en un momento determinado esto porque abandonándose a las intuiciones del sentido práctico que es el producto de la exposición durable a las condiciones semejantes o aquellas en las cuales están colocados anticipan la necesidad inmanente al curso del tiempo el hábito da respuesta a la pregunta ¿qué hay que hacer ahora? más que la pregunta ¿por qué hago esto? es decir tiene que ver un poco con la razón práctica el concepto de hábitos está especialmente ligado con el de campo voy a dejar ahí solo quería plantear cómo Burdi en el resto del texto en lo que queda del texto va a tratar de aplicar su teoría al campo científico pero se ven problemas y le toca desarrollar otros conceptos distintos a los que ya ha estado elaborando en la distinción o cuando trabaja el campo del arte y siempre hace analogías al campo del arte pero dice las diferencias señala las diferencias entre el campo del arte y el campo de la ciencia bueno esa es mi presentación me causa curiosidad sobre la relación que tiene con los estudiantes y las tesis es la necesidad de los evangélicos porque digamos ¿de dónde saca un estudiante de maestría que es legítimo hacer una investigación uniendo la perspectiva religiosa? no la colocan pero le sale sobre todo cuando no en el escrito porque no se la han corrido le sale cuando la explican cuando y todo lo ven como un asunto de voluntades de buenos o malos la curiosidad es digamos todo el mundo puede tener sus creencias pero cuando se aplica digamos a cierta cosa sabe que no es pertinente sacar esa carta ¿cierto? porque esa carta se juega en ciertos contextos y a veces uno presiona para que la carta ¿sabe que el campo se está moviendo y trata? sí pero cuando explican o cuando dan explicaciones de verdad sobre todo vuelven a salir y en algunas formas de los textos aparece esa visión voluntarista de las situaciones sociales y entonces yo veía exactamente el mismo caso que tú antes que me han correspondido pero ya no sería el evangélico sino el volumarista en relación con la transformación de la escuela incluso iluminado por cosas que podrían tener bibliografías que no son la biblia o no un testamento autores pero con la misma perspectiva que tú estás señalando entonces la actitud tuya de decir intenta explicar haciendo paréntesis de su postura me parece es que yo también lo he hecho cuando hay una postura absolutamente mesiánica y voluntarista mediada por citas y por bibliografías pero que no es una explicación sino la imposición que una postura política religiosa hace sobre lo que sería la comprensión de algo que en principio es lo que entiendo que estaría en una decisión que investigar reflexionar sobre que investigar no es o sea los problemas de la investigación en tanto entendemos que la investigación no es solamente un conjunto de técnicas por ejemplo si les trae información etc. etc. la comparar o si les trae la análisis sino que efectivamente cuando investigamos desde perspectivas hay un hay un lugar de sujeto digamos a gente que se la juega en términos de ponerle también unas posturas ideológicas para poder leer el paradigma la perspectiva y lo digo desde el trabajo que hacemos nosotros en la investigación y es cómo leer Foucault cómo leer la mirada que tiene Foucault sobre la emergencia y no el origen a propósito de una postura más de corte ideológico más religiosa donde vemos el origen la evolución ¿sí? entonces ahí habría un ejercicio muy interesante a propósito de que planteemos una pregunta por cómo estamos digamos poniendo a circular la investigación tú decías en algún momento la gramática de la investigación obliga a la anulación del sujeto es decir la anula anula el sujeto en tanto el sujeto que yo lo entiendo ahora como eso como que hay que poner en distancia eso que me constituye y que me hace leer de pronto en clave de buenos y malos etcétera etcétera pero creo que ahí está el ejercicio creo que hay un poco digamos lo complejo y más cuando estamos pensando desde esta lectura este ejercicio de nosotros desde lo educativo hablamos de la educación como un campo estamos hablando de este campo uno de este campo dos de las tensiones el campo educativo habla de las agencias sociales ¿cómo es digamos esa relación? porque me parece que aquí digamos el movimiento no es sencillo empezando por nosotros pero no por la invitación que a las empresas de los estudiantes es el propósito de mirar desde otro lugar eso que queremos que mire porque la perspectiva nos permite abordar ese problema de investigación ese objeto de una manera distinta creo que también hay una tensión interesante en el propósito de distanciamiento de esa postura que podría tensionar la apropiación de una perspectiva no solamente de una herramienta de una perspectiva ¿qué produce el campo uno? por ejemplo en una ciencia formalizada produce algoritmos en cambio el campo dos produce premios publicaciones aprobaciones de investigaciones informes en el sentido que decía Jorge reformes en los que yo cambio los objetivos para poder cuadrarlo o falseo las convenciones o incluso como sabemos de esos escándalos que ha habido ahora último invento completamente todo eso es efectivamente el campo dos y a propósito de los evangélicos y le podríamos agregar la lista de todos los pistas la relación entre campos produce por ejemplo declaraciones es decir cuando obligan al científico a hacer una declaración porque desde este campo se lo presiona bueno eso me hace acordar mucho de este tema de que de como la izquierda por ejemplo se desmanalizaron mucho por el tema de no 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 podían abrir la boca porque realmente les caían los periodistas no 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 cuál es su posición frente a las partes diga cuál es su posición frente al terrorismo y al narcotradorismo porque si no pues terminaron fue plegando el discurso a la derecha porque estaban presionados a tener que declarar ese tema de la declaración en boca de un científico no pertenece al campo al campo pertenece al campo 3 entonces me parece que pero y después de hacer la investigación ahora de que además son los maestros malos por ejemplo cuando tú resumes la postura de ellos que por supuesto esos trabajos deben tener especificidad distinta y todo pero el resumen es los maestros son los buenos o malos por ejemplo esa es una declaración podría ser de entrada la conclusión antes de hacer la investigación entonces pensaría yo que las investigaciones pueden ir desde los algoritmos hasta las declaraciones pasando por los informes manipulados y entonces el tema es que nosotros somos si hemos de asumir las implicaciones del concepto de campo legitimadores de una u otra postura en la medida en que nuestros fallos nuestros juicios nuestras intervenciones le dan a este tipo de ensayos porque como es una pugna se trata de poner a ver si la cosa funciona le damos a esos ensayos cierta validación en la medida en que eso si es una tesis de grado eso si es una tesis bien hecha usted merece una distinción por ejemplo ustedes me han oído ese cuento mil veces una tesis con distinción la persona graduada y todo eso y resulta que había copiado un poco de varios años entonces digamos nosotros legitimamos estamos legitimando como tesis de investigación como si fuera campo 1 lo que en realidad es el campo 2 que es más bien una pugna entre quienes manejan discursos para obtener un grado por ejemplo la obtención de un grado no es la emisión de un algoritmo en términos del campo 1 sin embargo es legítimo por eso mi curiosidad era porque un creyente considera legítimo echar su declaración como una tesis y si seguimos por ese camino porque un profesor legitima una declaración como si fuera una tesis sugiere la completitud del cuadro en cuanto a productos de investigación no productos bueno productos ¿se puede pensar algo más que los algoritmos para el campo 1? si claro estoy resumiendo digamos la idea de que la disciplina tiende a producir algo del orden de estos elementos por ejemplo lo escuchaban lo de Jorge Jorge dice la teoría de Burguet imagínese lo que es semenante teoría cuántos libros tiene entiendo que entre artículos y libros tiene como 300 publicaciones y Jorge dice los conceptos fundamentales de esa teoría son campo y hábitos imagínate la potencia entonces yo puedo decir hay un algoritmo burdiano que es esa relación y podríamos incluso él lo pinta en algunos libros un algoritmo es decir este es el capital esta es la pugna etcétera donde la explicación de un fenómeno específico por supuesto que abunda pero tienes en el fondo más o menos la propuesta de un número de elementos que suele ser bastante reducido que se pone en unas relaciones que se supieren en el algoritmo pues por ejemplo los algoritmos matemáticos no son una fórmula en el sentido de que las letricas que están ahí porque esos son enunciados que se pueden formalizar bueno las ciencias sociales no llegan hasta el algoritmo en ese sentido pero si tienen algoritmos en el sentido de elementos finitos que entran en unas relaciones y que son muy potentes a la hora de explicar porque con esos elementos relativamente pocos con esas relaciones explícitas logra darse cuenta de infinidad de cosas es decir el abanico del trabajo de Burdi es inmenso digamos no legitimando lo que Burdi ha hecho ni diciendo que está bien o que eso es preferible no pero por lo menos ahí ve uno el ejemplo de lo que tú estás preguntando entonces cuando digo algoritmos es en el sentido de la de la tendencia a producir una gramática ¿qué es una gramática? un número de elementos que se relacionan mediante unas condiciones específicas explicitables sobre todo tampoco quiere decir que esté fijo que no se pueda cambiar o el tiempo se transforma el mismo Burdi se corrige etcétera no hay en eso pues una el hecho de que haya esa algebraización esa algoritmización esa formalización no quiere decir en ningún momento que eso no esté sometido justamente por la presión la tensión interna del campo a transformación de Lesslie con el libro que la filosofía dice que el oficio del filósofo es producir categorías eso no diría para efecto de eso las categorías podrían ser de la ciencia el campo uno claro por eso por ejemplo tan raro pero efectivamente no discutimos suficientes entre las formas de acuerdo sobre el sentido de las palabras tan raro eso que las categorías se encuentran en la investigación por ejemplo que uno va y busca las categorías en la realidad por ejemplo y entonces los estudiantes dicen las categorías de la investigación son evaluación calidad porque son los temas de los que habló la gente en las entrevistas que le hicieron entonces no yo tengo una idea un poquito distinta o sea no puedo ir a mirar algo sin tener alguna perspectiva alguna postura y esa postura está limitada acotada un poco por esas categorías es la paradoja de tener que elegir algo para poder ver algo porque si yo pretendo liberarme de cualquier postura para ir a mirar pues tampoco veo nada o peor aún veo con el sentido común creyendo que estoy liberado completamente de perspectiva entonces el por el camino de encontrar las categorías en la realidad tengo infinitas categorías o sea no tengo una gramática nadie puede hablar una lengua de infinitos fonemas de infinitos morfemas de infinitas estructuras gramaticales una lengua tiene frases infinitas gracias a que tiene una estructura absolutamente finita un número finito de elementos y unas condiciones de relación entre esos elementos absolutamente finita y explicitable y sin embargo da lugar a una finitud abierta entonces por supuesto el tema de las categorías ahí sería exactamente que apunta a esa finitud que abre a la posibilidad no pensar esa finitud como restricción o sí pero como una restricción potente el cuadro que Guillermo nos regala que que digamos deja ver un regalo lo regalo porque lo regalo el asunto es que me parece interesante que este cuadro pues evidentemente indica que finalmente la ciencia tiene una razón de ser y un deber ser ¿cierto? o sea que finalmente en la idea de pensar en el campo uno como algo específico per se donde se centra la investigación para pensar el mundo finalmente tiene una razón aplicable en el tema de la columna tres donde se ponen las relaciones entre los campos o sea que que allí habría que empezar a pensar también digamos desde la formación de investigadores en la maestría en donde estamos pensando nosotros a los estudiantes si es en el campo uno en el campo dos o en esas relaciones entre los campos aquí hay una cosa que asociada un poco con este tema es el de que Oscar estaba planteando acerca del impacto de la investigación ¿si? que la vez pasada planteamos un poco el tema de la aplicación y la implicación de una investigación que bien podría ser visto en conjunto como el impacto entonces si uno lo mira desde un punto de vista del campo uno pensaría que la investigación no está hecha para que tenga un impacto ¿cierto? pero si lo mira uno para el caso de las relaciones o la relación entre campo donde se ve una disciplina abierta y ya no una disciplina cerrada como la que se podría ver en el campo uno entonces se piensa que eso tiene que tener un impacto o sea que detrás de esto existe una necesidad por hacer esa investigación la investigación no surge de la nada y obviamente que detrás de esto hay un movimiento fuerte del capitalismo de que tanto yo le aporto para la investigación pero que tanto eso retribuye o que tan eficiente va a ser lo que yo le estoy aportando a esa investigación y bueno habría que pensar entonces en donde estamos aquí dentro de la disciplina de investigación otra cosa que me llamaba la atención era el tema de si el sociólogo antes de seguir ¿qué es primero el sociólogo o la sociología? antes de seguir me dejaste hacer una aplicación es que me gusta eso o sea en qué campo estamos haciendo la investigación porque digamos la aplicación no es solamente una aplicación de la ciencia no es simplemente una aplicación de la disciplina o sea tenemos multiplicidad yo creo que el 99% de las aplicaciones no vienen de las ciencias ahí tenemos insisto barcos antes de estar formulada formalmente la aplicación o sea el tema de las aplicaciones tiene sus propias investigaciones que no necesariamente echan mano de la ciencia y efectivamente tú tienes aplicaciones como por ejemplo cómo hago para meter este producto en el comercio y haces una investigación de mercadeo se le llama a eso y eso que tiene que ver con la ciencia el hecho de que use la estadística no quiere decir que esté metida en el campo matemático no usa la herramienta estadística para mirar frecuencias de consumo referencias de consumo y mete el producto de X manera eso es una investigación esas son las investigaciones que hacemos en la universidad ahí está la pregunta o si el tema de la aplicación tiene que ver con una aplicación en el sentido de una presión que se le hace al campo de la ciencia porque fíjate que cuando inscribimos espiritualmente insisto todo esto se revuelve y no hay una segmentación clara de donde está la cosa por ejemplo es posible que una demanda una presión ponga al campo de la ciencia y hacer una investigación la pregunta es si la especificidad de lo que está haciendo el campo de la ciencia presionado por ese asunto social es de naturaleza social es de naturaleza aplicativa ¿si ves? porque el bueno eso es lo que me disculpe adelante si no porque es que ahí habría que pensar entonces en ese objeto de investigación si ese objeto es un objeto real o es un objeto astral ¿cierto? digamos uno mira la idea de este autor y de otros autores franceses que a veces pareciera que están en la nebulosa nebulosa pensando algo que uno no ve pero que ahí está lo están construyendo ¿cierto? y tienen una utilidad y tienen un impacto de hecho que estemos hablando sobre el autor ya tiene una razón de ser por digamos por el capitalismo que por Dios digamos no le da digamos mucho entre comillas temor de hablar de competencia de hablar de capital para hacer referencia a campo ¿si? o sea capital cultural capital simbólico hacen parte de quienes están dentro del campo entonces digamos que en últimas los agentes que están dentro del campo son personas que también tienen unos intereses unos intereses algunos podrían ser mucho más altruistas otros más capitalistas pues si tengo tantas publicaciones me dan más créditos me dan más plata me da bueno pero otros pensarían más de otro tipo de producción de conocimiento y lo que implicaría para el campo el efecto que tiene el campo en el caso del campo 3 que no lo llama campo 3 sino lo llama relación entre campos que sería la implicación que tiene ese conocimiento en términos sociales pero y bueno y aquí entonces resulta una cosa que que había escrito acá es que función tiene entonces las disciplinas uno para sí mismas y para la sociedad porque claro las disciplinas pueden tener un fin particular y podrían ser ingenuas pensando que lo que están haciendo no tienen un deber ser pero finalmente los que están afuera sí saben para qué sirve lo que se está haciendo la filosofía la filosofía la epistemología cualquiera de estos campos donde se construyen objetos que no son reales sino abstractos finalmente tienen una función como cualquier otra en el hecho de querer o poder criticar una disciplina porque había también que yo la verdad cuando le he hecho el seguimiento a este autor sobre el tema del campo él habla de campo y habla de disciplina y yo no sé si él se refiere a dos cosas distintas cuando las referencia porque ahí no sé si la idea de hablar de campo es para no comprometerse con algo específico y hablarlo en términos generales y hablar de disciplina es cuando se habla de algo ya muy específico donde se puede constituir digamos un objeto según la naturaleza entonces habría que pensar si todas las disciplinas son iguales si todas las disciplinas tienen que tener un mismo método o si cada disciplina tiene un mismo método si tienen que ver lo mismo que están viendo las otras y esto uno lo puede remitir a eso que planteaba ahora Oscar que era que es primero el sociólogo o la sociología y acuñó la otra idea que es que fue primero el huevo o la gallina y entonces uno dice ¿cómo hace uno para pensar que fue primero? no para el caso del huevo y la gallina sino para pensar si fue primero el químico o la química el físico o la física y así consecutivamente entonces uno dice ¿será que en la realidad existe realmente la organización de los conocimientos la clasificación de los conocimientos o es solamente un solo conocimiento? ¿para qué inventar la idea de disciplina o la idea de campo? ¿qué función cumple? para no meternos con la parte de la columna 3 sino solamente para el campo 1 en términos de para qué le sirve por decir algo a la maestría pensar solamente en un campo que bien podría ser el de la pedagogía el de la educación o el de la didáctica ¿para qué sirve eso? ¿sí? entonces uno si nos remitimos un poco al pasado hablando del origen cómo se origina o cómo surge un campo entonces muchos han hecho el rastreo y entonces generalmente la historia permite hablar de en qué momento empezaron a darse ciertos elementos para constituir ese campo o un campo específico lo cierto es que inicialmente cuando el hombre interactúa con el mundo no lo ve compartimentado y aquí se plantea que lo real es relacional y no fragmentado no separado entonces en la medida en que construye ese conocimiento que es un conocimiento homogéneo pasa de lo homogéneo a lo heterogéneo o sea de un conocimiento donde no hay distinción entre unos saberes y otros empieza a haber una separación y una distinción de unos con otros o sea este conocimiento adquiere cierta naturaleza ciertas características de acuerdo a la realidad de un grupo de sujetos que están viendo algo sobre ella que otros no la ven se especializan se vuelven expertos en algún campo hay las especialidades entonces hay una diversificación de estos conocimientos ¿qué es lo que hace que se constituya o no ese campo? bueno ya han planteado digamos cuáles son esos elementos que tendrían que tener las características que tenía tener ese campo para ser considerado como un campo y ser reconocido como un campo la pregunta sería entonces para el caso de un campo como el de la pedagogía el de la educación y la didáctica cuáles serían digamos no tanto visto desde lo sociológico sino desde lo epistemológico ese conocimiento que está ahí ¿qué características tiene el conocimiento? ¿cuál es la naturaleza de ese conocimiento? ¿es las características de las disciplinas insisto yo las duras y puras o las disciplinas o la ciencia es madre o es que tiene una impronta particular? o sea ¿qué es lo que hace qué es lo que lo hace distinto? digamos que eso implicaría tomar un posicionamiento para poder hablar de nosotros de esos investigadores desde qué disciplina se está formando o no existe la disciplina y qué razón tiene el hecho de que no exista la disciplina y lo que ocurre con quienes hacen parte o quienes están formando en la investigación y en la maestría que en este caso pensaríamos nosotros son profesores en la mayoría de los casos en otros serían médicos abogados comunicadores músicos que que tiene una vocación por la profesión de profesor entonces aquí habría que empezar a pensar si es que se nace o es que se hace y uno puede empezar a darse cuenta que es que hay unas concepciones heredadas del pasado acerca de lo que es el profesor y de lo que es el conocimiento que aún se vive en la realidad y que precisamente estos autores los que hablan de la sociología de la ciencia no de la ciencia sino de la sociología o sea de lo que ocurre en el laboratorio de lo que viven los llamados científicos y no lo que nos quieren hacer ver desde la epistemología qué es lo que hacen ellos o qué es la ciencia ¿si? cómo se valida cuál es la gramática cuáles son sus objetos en qué condiciones se hacen y esas imágenes creo yo están siendo heredadas digamos que esa sería un poco como la situación de pronto habría que mirar un poco en términos del logicismo del que planteaba Bordieu o Bordien y cómo digamos este autor recoge digamos criticando como suele ocurrir con otros autores a Kuhn diciendo que lo que de Kuhn no aplica o no tiene un sentido propio pero finalmente lo terminan citando y hablando de él y es el tema del relativismo ese relativismo que precisamente se puede evidenciar en la columna 3D de la que plantearía Guillermo ¿si? ese relativismo que rompe esa idea del conocimiento puro e inalcanzable y el relativismo que dice que ese conocimiento se construye en un momento y en un espacio en un contexto histórico particular y está relacionado con lo que ocurre afuera o sea con el exterior ¿si? y que lo que hace en el campo 1 es una manera podría decir ser reduccionista acerca de pensar el conocimiento el uso y la utilidad ¿si? o sea digamos una mirada más sistémica y compleja permitiría pensar que el campo 1 tiene como transición el campo 2 para finalmente establecerse lo que es la relación entre campos ¿si? ¿si? yo tengo una lectura muy distinta de lo que traté de trabajar en el texto de Bourdieu está en conflicto está en intención y que digamos el estado de un campo se entendería como 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 relaciones no como sepa el campo no sería campo 1 campo 2 y aparte relaciones sino que sería una una un producto de esas relaciones o sea que yo entendería lo que hacen aquí también a ver aquí es una actividad estructuras que orientan las prácticas científicas como un espacio estructurado de acuerdo con unas tróxicas tanto genéricas como específicas un campo de fuerzas o grado de estructura así como un campo de lucha y ese campo de lucha no se puede entender por fuera de las de las presiones y por fuera de las luchas por la legitimidad de la ciencia es decir yo yo encontraba que era una manera de entender la ciencia explicada tanto por las estructuras y las gramáticas digamos de una de una ciencia más en el en el terreno sistemológico pero que no se pueden ver por fuera de esas relaciones sociales políticas etc y los objetos que los agentes como ellos llaman que hacen parte del campo están atravesados por ese tipo de relaciones y detenciones con el exterior y bien el interior entonces ahora con esta con lo que se ha planteado en este seminario veo la necesidad de volver a revisar del texto porque mi comprensión fue otra o sea yo no vería en por qué que hable de distintos campos es decir campo 1 campo 2 campo 3 como relación sino como algo que es necesario entender en su conjunto para poder que lo expuse esto es mío esto no es de mujer pero yo no vería esta separación pero para poder entender lo que se produce en lo que tú llamas aquí campo 1 habría que ver esta relación porque lo que tú estás describiendo como la definición del campo está ahí en el campo 1 es tensión inherente esas son las palabras del mismo o sea que está definido el campo como una lucha y el campo 2 está constituido por las mismas personas que componen el campo 1 y exactamente todo lo que ocurre en el campo 1 tiene que ver con los productos perdón el campo 2 tiene que ver con los productos del campo 1 la una característica de lo que llamo aquí campo 2 es en torno a los productos del campo 1 por supuesto y esos productos están a su vez en lo social bajo esa otra presión la separación también de él como exigencias que hacen parte también de los sujetos que se están moviendo dentro del campo en esa lucha en esa tensión no cadece de ninguna de las características que ha dicho el esquema lo que está diciendo es que donde Bourdieu describe un campo va poniendo huellas de cosas que son que se pueden discriminar o sea que son y él mismo habla de la relativa independencia de la lógica de la investigación en relación con la historia él mismo no es un invento mío entonces donde ubicar esa relativa independencia cuando el escenario de la relación lo que él llama la presión es absolutamente histórico donde ubicar esa relativa autonomía de la historia que él mismo le asigna a la lógica de la investigación yo sencillamente estoy poniendo una línea donde él pone dos frases sin detrimento de lo que tú estás destacando que yo también lo destacaría exactamente en los mismos términos esto ocurre en lo social en el marco de funes en el marco de tensiones en el marco de exigencias en el marco de verse impelido a responder etcétera es exactamente eso pero el asunto es si esos puntos que él va poniendo no podrían diferenciarse es una sugerencia de tomada de la misma lógica él no es impuesta pero por supuesto tiene razón a que él no habla de dos campos y de una relación entre campos sino de una sola cosa el asunto es si no nos es productivo el único sentido de hacer una diferencia sería si produce algo si con ello podemos ver alguna cosa por ejemplo en las palabras de Robinson implicación y aplicación entonces fíjate como implicación yo la puedo pensar en el marco del campo uno cuál es la implicación de este conocimiento tiene que ver con la lógica del saber yo puedo decir está implicado en ese saber aunque no lo haya dicho que esto va para tal dirección y que va a tener estos efectos sociales por ejemplo como el tema de la clonación nosotros podemos hablar de implicaciones no de aplicaciones sino de implicación y por eso estamos rodeando ese tema de una discusión social en términos éticos y morales y todo ese cuento fíjate que ahí estamos obrando como personas que piensan que el campo uno tiene una implicación ahora aplicación es prácticamente es que parecen muy cercanas y tiene que ver con otra con otra cosa es decir con otra cosa en términos de las silencias que podemos hacer no con otra cosa en términos del fenómeno social socialmente eso está todo todo pertenece al mismo en el mismo informe de investigación hay una pugna en términos del campo dos es decir sabemos que la aprobación de un proyecto de investigación no tiene que ver solamente con la especificidad de lo que está dicho en el documento ah entonces a donde pertenece la especificidad de lo que está dicho en el documento no hay una especificidad del documento claro que la hay que depende también un poco de quien me lo va a mirar y yo puedo hacer el proyecto en función de quien lo va a ver claro todo eso está mezclado pero hay un punto donde uno podría decir usted no leyó el texto sino que me excluyó porque no soy amigo suyo o amigo de sus amigos es cierto y que de eso se haga una aplicación para eso se necesita por ejemplo yo puedo inferir que una misma idea tiene muchas aplicaciones porque en las aplicaciones juegan los intereses y ahí se multiplica cierto entonces fíjate que un solo algoritmo como el que relaciona energía y masa puede producir energía barata puede producir bombas atómicas puede producir instrumentos para mirar el cuerpo en vías a la salud esas son todas aplicaciones del mismo algoritmo como me explico yo que el mismo algoritmo dé lugar a la guerra y a la salud ah porque el campo de las aplicaciones es relativamente independiente del algoritmo e igual en ese cuadrado necesito ingenieros para hacer bombas que no son capaces de hacer instrumentos para mirar el cuerpo por ejemplo entonces hay un saber que es la ingeniería hay un saber que es la tecnología y que esas cosas estén absoluta y raizalmente unidas no quiere decir que no podamos diferenciar especificidad esa es mi necedad digamos porque ya ya suena esa necedad pero fíjate que un poco mirar que estoy haciendo yo con mis estudiantes que hagan declaraciones políticas declaraciones evangélicas eso podría ser ah y entonces el asunto sería a propósito de la frase de Kun hay necesidad de conocer la tradición para revolucionarla pues nuestros estudiantes no conocen la tradición y la revolucionan en sus tesis sí pero fíjate entonces la pregunta no sería dónde se situan dónde nos situamos si no para las especificidades sí por para que no quiera esquematizar además porque me parece que los estudiantes tienen el día clave que los estudiantes entiendieran todas las fuerzas que se están poniendo al juego y dentro de las cuales ellos juegan un papel al momento de hacer investigación el asunto es ¿se puede hacer una investigación sin conocimiento? ¿sin saber? sí se hacen investigaciones sin saber sin conocimiento sin pasar por la tradición sin pasar por la disciplina pero también se hacen investigaciones al margen de la política ¿nos pensaríamos que eso es posible? al margen de la política al margen y ahí ¿cuál sería la comprensión de la política? ¿como una fuerza? ¿la ley es como una fuerza? ¿como fuerza? ¿que constituye un fenomenal? ¿se están atravesando a los sujetos? a mí me impresiona pero no te pones desde el lugar de lo político para leer el objeto de investigación que ha sido digamos su ocupación en dos años ¿la? atraviesa la posibilidad de salirse y decir mire la política como fuerza atravesó y eso lo digo y de la parte lo que yo me pareció muy interesante porque es mirar cómo ha sido como el devenir de él mismo dentro de la investigación ¿cierto? y primero me situaba en la filosofía después me di cuenta que por ahí no era me situó como sociólogo eso tiene unas implicaciones serias emitidas porque la filosofía tiene más más estatus que la que la sociología ¿cierto? y cómo sus posiciones políticas en ciertos momentos lo llevan a apostarle a unas cosas y no apostarle a otras o sea hay una apuesta del investigador y eso me parece bien interesante cómo lo va adelgando en el último capítulo cuando se mira a sí mismo en ese auto psicoanálisis como lo llaman socio un libro dedicado exclusivamente es también es un curso por este paso del último capítulo no, no, pero es un libro que es lo fácil no se me sospecha que tiene Valorstein acerca de que la sociología y la sociología es monotérica es decir que sigue las mismas reglamentaciones de la física nirfoniana pues haciendo salvedad de que la física también hay que pensarla como ese rezago de la de la alquimia porque se dice que en no sé cuánto por ciento no sé cuánto por ciento no sé cómo se determina eso de lo que escribió seguramente ese estudio lo que se han oído de eso lo hicieron algunos gringos ¿sí? y de lo que escribió Newton es alquimia ¿no? la misma noción de si uno leía brigodini ¿sí? la noción de atracción ¿no? que tiene que ver con la noción de afinidad ¿sí? que se va a trasplantar a la química ¿no? entonces si de de la sospecha de la sospecha de la sospecha de la sospecha ¿no? yo pensaría en lo que dice Gordí en Galileo transformó el mundo ¿no? ¿sí? desde el Siderio anuncios diciendo que la naturaleza está salienta en un libro con los caracteres en matemáticos ¿no? entonces a partir de ahí esa matematización en últimas lo de matemáticos lo tomaba la excelente de Gordel ¿no? en lo Gordel ve que hay dos bandos enfrentados unos por la matematización otros por la cualificación ¿sí? unos por lo local otros por lo global unos por la corta duración otros por la larga duración entonces Gordel dice ¿pero por qué no combinar los dos? ¿sí? como siempre se hace ¿sí? para conciliar para que no se tracen tan ingasibles y tan inseparables las concepciones entonces propone digamos que hay una matematización un estudio local y una una larga duración pero que no sea una larga duración que solo pertenece a los sabios ¿sí? y entonces digamos que el mismo estudio que hace Gordel Gordel de los impresionistas si uno lo compara ¿sí? si lo pone al lado de Galileo ¿sí? pues sí Galileo cambió el mundo ¿desde dónde lo cambió? ¿desde el laboratorio o desde o desde la cátedra ¿sí? entonces digamos que los impresionistas no cambiaron el mundo ¿no? que si uno ve lo que hizo Cezanne ¿cierto? en continuación de esa matematización ver el mundo como es como objetos geométricos y el cubo la pirámide ver todas las cosas así ¿sí? en contra de lo que decía Van Gogh que Van Gogh decía yo soy el colombista en mi calle a mí me importa un carajo lo que yo estoy viendo ¿sí? y bueno por ahí es el camino que toman los impresionistas ¿no? que los impresionistas lo que pintan son manchones ¿sí? y con esos manchones pretenden reproducir lo que supuestamente hay en la en la realidad ¿sí? entonces si si hoy en día vemos que por ejemplo la alquimia la alquimia fue la que dio paso a la química ¿sí? por esa cantidad de de información ¿no? la alquimia elaboró muchos documentos muchos todos esos legajos parragosos si se quiere pero pero al fin y al cabo ¿sí? deciden con eso a fuego lento pero que eso fue el fuego lento no se trata de que sea a 10 grados a 15 grados para producir tal o tal resultado ¿sí? que toda esa información ¿sí? que digamos amontonada ¿sí? si no tiene ninguna hilación como diría Ortega y Gasset ¿cierto? que la importancia de las conexiones de un amontonamiento ¿sí? ya que con esto es inscripción ¿sí? en construcción destrucción instrucción ¿sí? tiene estimológicamente significa amontonamiento afilamiento ¿sí? agondamiento ¿sí? entonces si queremos seguir digamos ese ese camino de la ciencia aparte de de las éticas ¿sí? que pretende transformar el mundo ¿sí? como dice un día allí el principio de que estamos hablando hoy informa que sobre la deformación de la vacuna de SIDA por parte de una o sea la manipulación que ejerce de los resultados de la vacuna de SIDA de un laboratorio ¿sí? entonces ahora ¿quién tiene la sartén por el mando científico o los grandes laboratorios? ¿sí? digamos que el complot con la cultura estaría también en la interconexión ¿sí? de la ciencia una ciencia que ya no me pretendía cubrir en matemática ni que abogar desde su propia tradición del siglo XVII o qué sé yo conformándose independientemente de de la estética por ejemplo ¿no? el complot el complot contra la cultura estaría allí ¿no? digamos esa relación que hay entre la ciencia las éticas ¿sí? y bueno no sé la misma política tal vez ¿sí? para que pues para que no no se sienta tan aislado el pobre científico por allá se todo re realizando cosas que van a transformar el mundo vaya aquí y dice no vamos el que se encierra por allá sí es el que transforma el mundo ¿no? vamos a pensar que cuando Kant derriba la la teología racional ¿sí? estaba preparando las bases de la revolución francesa es decir que ya con eso estaba gritándole la cabeza al 16 ¿sí? Kant encerrado dice encerrado por allá ¿sí? porque un último así Kant se encierra en su pueblo mucho no quiere acostarle al mundo entonces esa esa pretensión de la ciencia también de encerrarse sería verífica para la ciencia si la ciencia también tiene algo de estético y el mismo Galileo el mismo Newton ¿sí? los mismos que desde la ¿no es Kepler de la de la astronomía rompía con la astrología ¿sí? y querían precisamente aislar es decir lo que quiero decir en las mismas cuentas es esto para no ayudar tanto que me parece que el campo me suena un poco a todo ese desgrosar la cuestión del campo y aunque sí yo respeto todo el trabajo de pero me parece que sí está dentro de lo que Wallerstein señala como nomotético ¿sí? es nomotético y deja un lado lo ideográfico como quiera llamárselo ¿no? como cuestión de sujetos y así digamos volviendo a eso de la implicación la implicación material como diría Bertrand Rosen que entonces Q si nosotros queremos formalizar ¿cierto? la matemática colocarle lógica a la matemática ¿cierto? invirtiendo el número en clase porque la clase es un concepto netamente lógico ¿cierto? entonces si queremos definir el número como algo que clasifica ¿sí? entonces tenemos que preguntarnos por eso de la implicación material ¿cierto? la lógica se deslinda completamente de de la inferencia de la necesidad de la inferencia ¿cierto? entonces ¿cómo es primero simbolizar? ya no se trata de una lógica de predicados ¿sí? Sócrates es mortal todos los hombres son mortales pero Sócrates es mortal ¿sí? el sujeto predicado no se trata de una lógica de proposiciones ¿sí? P ¿qué es P? pues puede ser cualquier cosa puede ser sócrates inmortal puede ser de día puede ser está siendo etcétera etcétera es decir se formaliza se pierde la materialización no nos importa un reverendo el contenido ¿no? entonces en P entonces Q lo que llama implicación material dice eso quiere decir que no puede suceder al mismo tiempo P y no Q P y no Q ¿sí? si seguimos la ley de Morin ¿sí? P entonces Q implica que no puede suceder al mismo tiempo P y no Q ¿sí? ¿y eso qué quiere decir? o sea que estamos colocándole contenido se trataría de por ejemplo si yo reemplazo P por Gaitán fue asesinado por Roa ¿sí? 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 y reemplazo Q por Bogotá la capital de Colombia ¿sí? entonces P es verdadero ¿cierto? Roa mató a Gaitán en verdadero ¿sí? y Q es verdadero porque Bogotá es la capital de Colombia ¿sí? y si solo está la cuestión de que no implica P y no Q entonces a partir de no P yo puedo concluir no Q o Q es decir a partir de una falsedad yo puedo concluir o una verdad o una falsedad es decir a partir de Gaitán Matoa a Roa ¿sí? yo puedo concluir Bogotá es la capital de Colombia tanto como puedo concluirme de aquí es la capital de Colombia es decir los contenidos no importan la ciencia como que en ese afán de formalización lo que está haciendo es borrar todo contenido ¿sí? y cuando no hay más ¿sí? lo que es lo que prima y que es lo que entra en colaboración con toda la investigación científica ¿sí? yo sé que lo que los sentimientos las emociones todo eso hay que dejarlo en la puerta con 200 laboratorios muy bien profesores muchas gracias muchas gracias continuamos con la dinámica gracias gracias a todos gracias a todos